...en este día, a los cuales ya saludamos y también le damos la bienvenida a usted que nos está acompañando a través de la internet en el continente que usted se encuentre. Un saludo aquí desde Costa Rica, América Central. Aquí son las 10 y 40 de la mañana, no sé la hora en la cual usted se encuentra, pero siempre es bueno, siempre es oportuno, los tiempos para ser edificados y bendecidos por la palabra siempre están presentes para que lo podamos aprovechar y ahora es un buen tiempo. Estamos en un buen tiempo, tiempo de oportunidades, anhelando de que cada uno de ustedes se vaya a esforzar. Recuerde que las bendiciones de Dios hay que pelearlas, del cielo ciertamente sale el sol y cae la lluvia para justos y pecadores, pero las bendiciones son para sus hijos, para los que peleen por sus bendiciones, para recibirlas, retenerlas, ponerlas en práctica. Es todo un asunto de vivencia, esto de ser hijos de Dios, de ser cristianos, cristianos. Hoy vamos a estar compartiendo un libro que es el resumen, se podría decir, podríamos atrevernos a decir que es el resumen de todo lo que es la Biblia, los 66 libros, en cuanto a consejos de cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con la gente y cómo relacionarnos con nosotros mismos. Sin considerar los consejos de Dios, usted y yo seríamos fuertes candidatos a existir en una senda que nos va a llevar a la ruina total, tarde o temprano. Es cuestión de tiempo, pero nadie apartado del Señor puede hacer algo que termine bien. Usted puede tener un triunfo, un éxito temporal, pasajero, a veces dura más que otros, a veces hay personas que les dura su éxito o estar en la cresta de las olas por una semana, un mes, años, pero tarde o temprano, tarde o temprano, es cuestión de tiempo nada más, todo se va a derrumbar porque el Señor lo resume en un solo pasaje. Cuando dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Así que considérenlo seriamente y que este libro de proveedos que vamos a compartir en esta hora sea de edificación para su vida. Como no hay un pasaje, un versículo que pudiéramos así como rescatar para enfatizarlo, porque es todo el libro lo que vamos a hablar, en todo caso, quisiera invitarles a que leamos el propósito de este libro que está en Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al 4. Pueden buscarlo, por favor, ahí sentaditos y me avisan cuando lo encuentran. Proverbios capítulo 1, se va poniendo de pie usted cuando ya lo haya encontrado para poder leerlo juntos. Vamos a leerlo desde el versículo 1 al 4. Proverbios 1, versículo 1 al 4. En estos cuatro versículos nos da una introducción de los otros 31 capítulos que tiene este libro de Proverbios, 31 capítulos. Y Proverbios 1, 1 nos habla de quién fue el principal, llamémoslo certeramente, la principal persona que Dios usó para que él le revelara lo que es la sabiduría de Dios y usó a Salomón como el principal personaje de quien lo escribe, aunque no todo el libro de Proverbios es de él, porque hay también escritores de algunos de los capítulos que son sabios desconocidos, después hay otro sabio que se llama Agur y también encontramos a un rey, Lemuel, quienes figuran como escritores que componen estos 37 libros, 31 capítulos del libro de Proverbios. Aunque entendemos por la palabra de que Salomón escribió más de 3 mil Proverbios, pero eso no significa que el libro de Proverbios todo es exclusividad o paternidad de la mano de Salomón. Dice el Señor que en su palabra de que Salomón escribió más de 3 mil Proverbios y 5 mil Cantares, 5 mil Cantares. Bueno, ¿y para qué Dios usó a este hombre, a este rey y a los otros que hemos mencionado? ¿Cuál fue el propósito de la escritura de este libro? Lo vamos a encontrar en el versículo 2 al 4 de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Para qué se escribió? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y por ahí podríamos seguir leyendo hasta el último capítulo. Pero lo que nos interesaba, nos interesa en este momento, es de que entendamos la razón por la cual se escribió este libro. Papito lindo, precioso, agradecemos este tiempo, tiempo de oportunidades, Señor. Para conocer acerca de su perfecta y santa voluntad para nuestras vidas. ¿Qué es lo que usted espera de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar de usted? Todo está aquí. Aquí está todo, Señor, en su santa palabra, en la Biblia, en la autorrevelación de quién es usted, Señor, y la revelación de quiénes somos nosotros. Aquí está todo, Señor. Aquí está nuestro origen, aquí está nuestro propósito de vida y aquí está nuestro destino final. Y sobre todas las cosas, aquí está el camino, la verdad y la vida de cómo alcanzar a través del camino y la verdad aquí, en lo temporal, la vida eterna, allá, Señor, en tu santo lugar. que hoy sea un tiempo de oportunidades aprovechadas que cada uno de mis hermanos, mis hermanas, las personas que nos están acompañando a través de la internet puedan valorizar lo que es escuchar la palabra de Dios. reyes y profetas, escrito está, hubieran querido escuchar su palabra y muchos se murieron y nunca la escucharon. Y millones de millones de personas a través de la historia de la humanidad tuvieron su oportunidad y la rechazaron. La sabiduría de Dios estuvo a su alcance y la minimizaron. Hoy, Señor, queremos ser de los sensatos y no de los insensatos. Queremos ser de aquellas personas que han entendido, Señor, que nuestra relación con usted va a ser tan real como el conocimiento real que tengamos de lo que usted se presenta y se revela en su bendita y santa palabra. Gracias por esta oportunidad y que cada uno se disponga espiritual mi cuerpo a pelear por ella. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermanitos. Apaguen sus celulares, por favor. Nada de aparatos electrónicos. Y si usted ve que alguien lo tiene prendido, levante la manito, interrumpa y señálelo para que aprenda a respetar la casa del Señor. Bueno, ¿estamos, hermanos? ¿Sí? Ok, bien. Este libro de proverbios tiene consejos para todas las áreas de nuestra vida. Creo que no hay ni una sola área en cada una de las decisiones que usted puede tomar en su diario vivir que usted no pueda encontrar aquí en este libro de proverbios un consejo, mi querido Freddy, para eso. Para todo hay un consejo. Hay consejos, hermana Ana, para su vida familiar, para los negocios. Aquí hay consejos cómo tratar a los hijos, cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa. Aquí hay consejos de cómo manejar los empleados, cómo manejar nuestra relación con los jefes. Aquí hay consejos para todo, cómo ser prudente, cómo ser sabio, cómo necesitamos ser justos en esta vida. Todo está aquí, todo está aquí. Fue escrito hace 900 años antes de Cristo y resulta de que está vigente por una sencilla razón, no es porque sea exclusivamente proverbios, sino por la raíz, por la fuente, el origen de proverbios. La palabra de Dios dice el Señor que como viene de Dios y es fiel y verdadera, dice Dios que todas las cosas van a pasar. Las cosas que en algún momento fueron de moda, ahora ya son anticuadas las cosas, tan obsoletas, tan desechadas y hasta es reciclable. Antes había una moda, después en los 60, después ya en los 70 ya pasó y de repente en el 2000 está volviendo otra vez. Y la gente se acostumbra a las modas y quieren vivir a las modas para no estar desactualizados. En cambio, la palabra de Dios por más antigua que sea, no está desactualizada y usted la puede usar hoy con la misma confianza y verdad que se usó en el momento que se dijo o que se escribió. no ha perdido su eficacia, es inmutable, no ha cambiado. Lo que era antes bueno, hoy es bueno. Lo que antes no era bueno, hoy tampoco es bueno. Las modas pueden venir y pueden ir. La palabra de Dios permanece para siempre. Inmutable, puede confiar en ella y si usted le acepta la palabra de Dios le va a reventar cualquier argumento que le pueda separar a usted de Dios porque es una batalla de argumentos entre lo que dice Dios y lo que dice la gente, entre lo que dicen los psicólogos y lo que dice Dios en su palabra, entre lo que puede decir su amigo, un familiar y lo que dice Dios en su palabra. Usted es quien va a decidir al final a quién escoge, con quién se junta, a quién escucha, a quién le pide consejos y a quién le da usted consejos. Todo esto tiene que ver con el conocimiento, con la inteligencia y con la sabiduría. El tema del libro de Proverbios no es un tema déjenme ver si lo puedo dar de una forma precisa. No es un tema universal, acerquémonos un poco, no es un tema en plural, sino que es un tema bien singular. ¿Cómo bien singular? Es que es bien personal. Este libro de Proverbios no tiene una historia que se desarrolla y que usted pueda interpretarla y que hay una enseñanza en medio de esa historia. No, no hay nada, no hay historias, no hay trama, no hay un personaje central que uno pudiera decir ah bueno, es fulano de tal que pasó y vivió esto y aquello y entonces esto me da esta enseñanza, busco un paralelo, lo aplico para mi vida. No es así. Cuando usted lee Proverbios usted lo que va a poder encontrar es Dios mostrando su sabiduría ¿para qué? Para que usted es personal, es singular, no es para todos, no es universal, es personal. ¿Y por qué amarco esa diferencia? Porque cuando la gente no se apropia de algo y no dice esto es mío, esto es para mí, por lo general no asume responsabilidades. Por ejemplo, si a usted no le han dicho o no le tocaba un ejemplo muy sencillo pero es para que nos podamos entender mejor y más fácilmente. Por ejemplo, si usted no tenía la responsabilidad delegada de limpiar la iglesia, poner las sillas, traer el equipo de cámara, arreglar el sonido, ¿verdad que usted no se preocupó? ¿Por qué? Porque cuando la responsabilidad es de todos, es de nadie. Cuando a uno no le dicen Freddy, mañana tienes que venir papito temprano, no vengas como siempre tarde, tienes que venir temprano a poner las cámaras desde las ocho y media de la mañana, no es a las diez a la hora que empieza el culto que usted va a llegar. La gente que no tiene ninguna responsabilidad para que salga adelante el servicio y se puedan atender también a las personas que nos siguen a través de internet, usted puede llegar a la hora que le dé la gana, puede llegar tarde, si quiere ni venga, pero el que tiene la responsabilidad de sacar las cosas, de abrir las, imagínese que no venga el que tiene las llaves de la iglesia, se da cuenta de que si usted es responsable de algo, si usted se apropia de algo o le delegan una autoridad o le delegan una responsabilidad, su caminar sería diferente claro que sí, ¿por qué? porque usted sabe que esto es suyo, usted tiene que cuidarlo, usted sabe que cuando usted entiende que usted tiene una responsabilidad de algo suyo, entonces usted se debe de esforzar para tratar de hacerlo, ¿sí? ok, de esa misma manera entonces este mensaje, esta enseñanza no es para todos ¿y para quién es? para usted, usted tiene que agarrar ¿para quién es? para Freddy, no es para Marta, es para ti, porque si tú piensas que es para Marta cuando hablemos acerca de lo que tiene que hacer ¿verdad? el rol familiar se va a quitar el tiro, ¿por qué? porque eso es de Marta, pero si tú dices wow, esto me corresponde, esto me corresponde, esto es lo que yo tengo que hacer, hay cosas que no tienen sexo, son asexuales, como por ejemplo el honor la honorabilidad no tiene sexo o el honor es solamente para el hombre no, es que es asexual por ponerlo de alguna manera para que nos entendamos la integridad no tiene sexo la verdad no tiene sexo la justicia es asexual y cuando usted se da cuenta hay tantas cosas que nosotros debemos de asumir asumir como una responsabilidad nuestra que lamentablemente dentro de lo que es el cristianismo reina por su ausencia pero nos acostumbramos a todos a todo ayer fuimos al estadio para relacionarlo ayer fuimos al estadio y el nos habían dicho que iba a ver un concierto que se yo entonces ya me fui ahí con mi nieto y nos fuimos ahí a ver el asunto había que atenderlo dos, tres horas mientras la mamá estaba en una actividad entonces que mejor de ir y sentarlo ahí para que ya está me quito ahí dos horas pero resulta de que estamos desde las tres de la tarde hasta las tres y cincuenta y cuatro y nunca empezó nada y la gente como si nada ¿por qué? porque nadie asume de que la responsabilidad es un derecho y es un deber usted tiene el deber de ser responsable y el derecho de exigir responsabilidad y ayer que posteé algo ya brincó un poco de gente que yo para que ponía esos como se llama para que hacía una nota sobre la el incumplimiento de son tres y cincuenta y cuatro más o menos y no había empezado nada casi una hora y ya cuando íbamos saliendo empezó a hacer el ruido eso porque eso no era adoración pero bueno si le llaman la adoración a todo se acostumbra a la gente pero para el común denominador de los que estaban ahí o por lo menos de mucha gente no importa que digan a las tres y empezamos a las cuatro no importa no importa si dice ya voy y nunca vas si mañana te pago y nunca le pagas si yo llego y tampoco llegas ahora eso es entendible cuando uno no dice que es cristiano pero si usted dice que es cristiano trate de cumplir sus compromisos si usted dice que va doc vaya si me dices que no vas no llegues porque no va a haber el plato para tu comida voy a preparar plato para tres que dicen que van y resulta que llega mi amigo el doc y ya son cuatro ya están en un problema y si tú dices que vienes o vas o lo que sea cumple si no puedes cumplir telefonazo Freddy si no puedo llegar voy a llegar tarde si pero no me digas que vas a llegar tarde cuando la cita era a las cuatro y me llamas cuatro y cinco para decirme que vas a llegar tarde ya estás tarde llámame a las tres y media a las dos a la hora que te das cuenta pastor y por qué un tema así porque todo eso es cristianismo porque cuando usted actúa cuando usted hace algo o dice algo la gente dice y así dices que eres cristiano o no lo han escuchado y usted dice que es cristiano o no lo han escuchado cuántas veces hemos predicado acerca de lo que es la justicia que hay que ser justo hay que ser justo o no hay que ser justo si amén y escucho amén y de repente uno sale y ve injusticias ahí con el muchacho que cuida el carro entonces cómo vamos a decir o qué es lo que hacemos con lo que escuchamos si pareciera que al entrar o al salir pues sobre todo al salir después de hablar de un mensaje de justicia usted es un injusto con el primero que se lo topa afuera que es Jorgito ¿entiende? tú le puedes decir si no tienes plata Jorge no tengo plata te doy en la próxima y él entiende más de uno lo hace no hay ningún problema pero otra cosa es de que tú grites a alguien por cualquier razón recuerden lo que muchas veces hemos dicho el hecho de que tengamos la razón es la posición más peligrosa que tenemos entre la justicia y la injusticia porque por el hecho de tener la razón cuidado que no vayamos a pisar el derecho del otro ser injustos cruzarnos la línea y por el hecho de tener la razón maltratar a la otra persona la justicia te puede convertir la justicia puede ser un arma para que tú seas un injusto y cuando eso pase cuando seas injusto ¿cuál es la única manera de arreglarlo? si es un genuino arrepentimiento vaya y pida perdón perdóname hombre no debí haberte tratado así discúlpame no debí haber hecho eso perdóname ya está si es genuino arrepentimiento tranquilo puedes ir a dormir en paz entonces ¿para qué es este este libro de proverbios? para entender para entender sabiduría y doctrina enseñanzas para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia para tener justicia o aprender justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura mire preste mucha atención por favor nosotros somos seres relacionales pero aparte de ser seres relacionales somos seres integrados integrados es decir ¿verdad? tres elementos compuestos se integran y aparece el ser humano ¿y eso qué cosa es? un cuerpo físico Dios pone un aliento de vida para que ese cuerpo físico tenga vida y le da la capacidad las facultades que nosotros llamamos en un solo resumen en una sola palabra en un solo concepto llamamos alma ¿qué es el alma? el alma es la suma de las de las capacidades de las facultades que los seres humanos tenemos como pensamiento razonamiento voluntad propia capacidad expresiva tenemos sentimientos capacidad para expresar esos sentimientos la conciencia de que existimos el ser humano es la única criatura creada por Dios que tiene conciencia que existe y que tiene conciencia de que va a morir entonces toda esa suma de toda esa suma de facultades y de cualidades es lo que nos dan el sentido de existencia por eso a veces hemos mencionado que somos seres tripartitos que tenemos un cuerpo tenemos un espíritu somos un alma el sentido de identidad está en el alma ahora bien son cosas sobre lo que estamos hablando de sabiduría de inteligencia y de conocimiento esto es lo que nos ayuda a nosotros a pensar razonar y decidir aquí hay que hay algo que usted debe de entender que lo hemos mencionado en algunas oportunidades y es uno de los frutos del libre albedrío usted tiene que manejar el tema del libre albedrío que significa o cual es la importancia del libre albedrío bueno es que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios en nuestra creación inherentes a lo que somos la libertad de pensar razonar y decidir esto es vital para su existencia y el el buen convivir con Dios en tu relación con Dios contigo mismo y con la gente escuche por favor esfuércese esfuércese mientras usted no tenga conciencia mientras usted no tenga claro mientras usted no lo entienda todas las cosas que usted oye simplemente va a ser información pero la información en sí misma no sirve de nada es la aplicación a través del entendimiento de las cosas de esa información que eso va a traer un valor agregado para su vida o lo va a empezar a llevar a la ruina por qué es que la gente tantos millones de millones de personas viven en unas condiciones inhumanas por qué hay tanto conflicto en la humanidad y guerras y pleitos y hay enemistades por qué hay tantas cosas por qué existen tantas cosas que nos separan unos de otros que nos dividen a nosotros mismos por qué es que el ser humano tiene un historial tan negro sucio denigrante amarillista bueno de todos los colores en su relación con ellos mismos en su relación con la familia hay tanta desunión y tanta destrucción de la familia que uno de los principales azotes que le espera en la vejez a la gente si es que llegamos a la vejez es la soledad doña soledad hasta la vuelta de los 70 si es que alguien llega a los 70 si alguien llega a los 60 doña soledad está más cerca de lo que usted pensaba y si algo llega alguien llega a los 50 ya está sintiendo el olor de su presencia de doña soledad y porque hay tanta gente que llega a abrazarse de esta doña soledad bueno si somos responsables si entendemos si podemos tener sabiduría razones prudentes justicia juicio y equidad de repente usted va a llegar a esta conclusión realista estoy solo porque no he cultivado una buena relación con nadie con pocos casi nadie y el problema más grande es no haber cultivado su relación con Dios porque si usted no tiene una buena relación con Dios déjeme decirle a las finales aunque usted esté lleno de gente solo estarás usted va a terminar sola usted va a terminar solo aunque te mueras con el marido que has aguantado 20, 30 años o aunque te mueras con la mujer que has aguantado 20, 30 años y que has engañado durante esos 20, 30 años no importa si te mueres con gente o sin gente pero si no cultivas una relación con Dios póngale la firma dice Richard Molina de que usted va a terminar solo como un perro porque usted puede meterse en reuniones donde está la masa en medio de multitudes usted puede hacer eso pero siempre estará solo y te puede decir al cerro de la muerte allá al chiripó al monte de Evers donde sea puedes andar sin gente y no estar solo sino que vas a conocer lo que es el privilegio de la privacidad no de la soledad sino de la privacidad si usted cuando está solo no empieza a cultivar su relación con Dios usted nunca va a tener una relación sana con una mujer en el caso de los hombres te vas a conseguir lances vas a tener sexo no vas a tener amor tú vas a poder tener hasta cierta edad vas a poder conseguirte unos lances por aquí y por allá vas a poder cambiar de cuerpos pero va a llegar el momento en que si no tienes plata vas a pasar muchas noches solos porque no te va a alcanzar ni para comprar un cuerpo en la prostitución y si te encuentras con otra alma flagelada en el desierto de su propia soledad caminando en su propio desierto sin la nube de Dios que la cubra del sol que la mata en el día y sin el fuego de la columna de Dios que la guía y la protege del frío de la noche zapato roto comedia vieja alivia poco casi nada es que hay mucha gente que dice a mí no me interesa nada que yo aquí que yo allá si mientras tienes tu tiempito de mientras estás en la cresta de la ola estás surfeando la vida y estás fuerte y saludable pochotón tienes esta tu profesión etcétera pero no te olvides leete el libro de proverbios no tienes que no te voy a mandar a buscar desde Génesis 1 1 hasta Apocalipsis 22 21 porque te vas a perder sobre todo si no estás habituado a escudriñar la palabra pero en estos 31 versículos capítulos aquí está todo cómo debes de tratar cómo debes vivir cómo debes de relacionarte todo está aquí mi querido Freddy todo está aquí para todo tienes ahora este tipo de mensajes es un problema tremendo para la gente ¿por qué? porque ¿qué vas a hacer ahora saliendo de este lugar después de escuchar un mensaje donde tú tienes las mismas opciones de todos de los que leen el libro de proverbios el libro de proverbios te presenta no solamente el camino la verdad de la vida cómo debes de desarrollarte y cómo debes de relacionarte sino que ella te da a escoger mostrándote cuáles son los frutos de la obediencia a su palabra y cuáles son los frutos de la desobediencia a su palabra cuáles son los frutos de la obediencia a sus consejos porque estos son consejos cuando el impío te quiera cuando el príncipe de este mundo te quiera sacar de tu lugar no lo consientas es un consejo tú que vas a hacer a lo que te dé la gana de todas maneras sin Dios siempre has hecho lo que te dé la gana pero quizás esa sea la respuesta porque estás mal viene el Señor y te dice y te da consejos hijo mío reten mis consejos átalos en tu corazón no te apartes ni a derecha ni a izquierda permanece en ella y tendrás larguras de días ah la gente quiere tener larguras de días haciendo lo que le da la gana no es así no es así predicamos acerca de Jeremías acerca de Oseas predicamos acerca de lo que es la salvación de lo que es la lo que es el pecado lo que es el perdón predicamos de estos temas de esta doctrina hoy se compartió un tema muy importante la doctrina de los ángeles la doctrina de Dios la doctrina del Hijo la doctrina del Espíritu Santo pero usted tiene que entender que eso es solamente información para su vida y no le sirve absolutamente de nada si usted no lo entiende y como puede llegar a usted a entender como es que puede trascender de información como es que puede como puede trascender de información a sabiduría bueno primero definamos no definamos verdad no estamos sentando cátedra de nada démosle algunas pinceladas de lo que podría ser una descripción de lo que es digamos el conocimiento la inteligencia y la sabiduría la inteligencia dentro de muchas cosas que usted puede buscar y encontrar permítame decirle una la inteligencia es nuestra capacidad de poder asimilar la información que recibimos asimilarla no entenderla asimilarla por ejemplo si yo te digo a ti este Juan Pablo si haz un favorcito allá en el baño hay una hay un spray de ahí que necesito para echarle un poquito de agua es un agua especial para esto me lo puedes traer por favor está en el agua está allá en el baño y resulta de que si él es inteligente ha entendido la información va a ir allá pero si no entiende él va a coger para allá entonces uno dice oye pero pero no entiendes no entiendes no no estás pero ni asimilando lo que está haciendo allá baño sí ching baño allá y me dice ok y se va para allá no tiene inteligencia poquita casi nada estamos ahora pero esa es información nada más en base de que de la inteligencia usted puede asimilar eso el conocimiento es lo que puedes a través de la inteligencia recopilar toda la información que tú con un poquito de inteligencia has podido captar ahí se va sumando la suma en bruto en bruto la suma total de toda esa información aquí está eso es conocimiento nada más ok entonces ahora falta la sabiduría y que es la sabiduría saber usar esa información cada una utilizarla para lo que corresponde en el momento adecuado para lo que corresponde si tú usas bien el conocimiento eres una persona sabia si no usas bien el conocimiento no vas a ser sabio no te van a reconocer como una persona sabia ¿por qué? porque haces las cosas al revés porque no sabes cómo ubicar qué va primero la carreta o los bueyes la persona sabia primero pone los bueyes y después pone la carreta que es más importante el día de la cosecha o el día de la siembra la persona sabia selecciona bien su semilla que vaya a sembrar porque sabe ha entendido dentro del conocimiento que tiene que el día de la cosecha se determina la importancia del día de la cosecha se va a determinar por la semilla por el momento de la siembra la siembra es más importante que la cosecha porque yo sé que cuando yo siembro yo sé lo que voy a cosechar aunque no tengo el fruto sé el fruto que me va a dar cada semilla pero eso lo sé cuando tengo la información manejo la información entiendo y sabiamente decido no, 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 no yo no puedo sembrar cualquier cosa y esperar fresas cuando he tirado una semilla y no sé ni de qué es eso sería insensato no es de sabios de esa misma manera aplíquelo para su vida yo no puedo tener una vejez o esperar una vejez buena con buena salud o acompañado de la persona que realmente amo y no de cualquier atarantado que está igual o peor que yo verdad un zapato viejo y yo una media rota sino que yo no voy a esperar que de pura guava un espíritu guavero me vaya a caer la persona perfecta a mis 60, 70 años cuando todos los años anteriores los mejores años de mi vida los he tirado por la basura y he jalado la cadena y no se vale no se vale echarle la culpa a la a la a la como se llama al imperialismo yanqui que todo el mundo le echa la culpa a los frustrados comunistas le echan la culpa al imperialismo yanqui y a la democracia y y a los ricos y no, no, no vea tenemos que empezar ya de verdad a hacer conciencia de nuestra situación pregúntese usted como es que usted ha llegado en donde está porque usted tiene ese matrimonio que tiene como es que ha llegado a tener ese matrimonio si ha tenido un matrimonio bien o tiene un matrimonio bueno como es que ha podido llegar a tener un matrimonio bueno en este día bueno analícelo sería bueno para que para reforzar las buenas cosas que ha hecho este hablarlo festejarlo en la noche ustedes bueno hoy es domingo mañana es lunes ni la gallina ponen pero procure algún día en la semana decirle a su esposita hey después de este mensaje de verdad que podemos sacar cuentas hacer una un reencuentro ahí de de todas las cosas que hemos hecho como es que tenemos un matrimonio lindo bonito precioso cuando tenemos tanto a familias y amigos alrededor que los hombres no saben si matarla o divorciarse y las mujeres están aguantando un matrimonio cuando ya no quieren al hombre pero lo hacen porque no tienen a donde irse cuando hay tantas decisiones que se toman por necesidad y no por amor y fíjate nosotros hoy después de 5 10, 15 años después de haber empezado de una manera haber pasado diferentes puentes haber pasado por valles y subido por montañas y estamos ahí en que en que hoy nos encontramos en que estamos bien y estamos bien y a pesar de cualquier problema lo hemos superado pero analicemos como hemos superado esos problemas que hemos hecho para que hemos hecho bien para estar bien hoy déjeme decirle una cosa abro paréntesis son muy pocas las personas que van a hacer eso ¿sabe por qué? porque son muy pocos los matrimonios que están bien son muy pocas las parejas que están bien son muy pocas las parejas que pueden decir Dios te damos gracias doblar rodillas juntitos agarrarse de la mano y decir Señor que lindo tener una familia mire este es uno de los mensajes que más me duele a mí predicar ¿por qué? porque yo me identifico con la gente y yo sé que la gente incluyendo los que están aquí están llevando palo la mayoría no tiene familia la mayoría si está divorciada si no está casada si tiene el hijo que el soltero que la madre soltera que hijos botados por aquí hijos botados por allá la mayoría está en ruina si no es económica es espiritual si no es espiritual es familiar pero esas son las iglesias cristianas ¿por qué las iglesias cristianas están así? ¿por qué la mayoría de las iglesias cristianas están así? porque a las iglesias cristianas llegamos los que nos hemos arrepentido en algún momento una vez una mujer me dijo es que en las iglesias cristianas solo hay prostitutas arrepentidas y le dije tiene razón y las que no se arrepienten todavía están en la iglesia suya en la católica pero esa es la diferencia que aquí estamos los arrepentidos porque si no nos hubiéramos arrepentidos afuera estaríamos criticando a los muertos de hambres panderetas que creen que van a cambiar su vida con venir a una iglesia y burlándose de que mientras usted un viernes está en una vigilia ellas están en una pachanga cantando karaoke sí pero el sábado usted amanece bien y el sábado los que se van de fiesta amanecen el domingo todos golpeados y no saben ni con quién se han ido a dormir y han tenido relaciones con uno y con otro en cambio usted amanece con el Espíritu de Dios fresquito como una lechuga decir bueno son las 7 de la mañana prepararse para no llegar tarde a la iglesia Efesios 4.23 como siempre hoy voy a llegar temprano bueno arrocito con pollo no lo dijo pero digamos de que sea usted que usted pueda decir hoy voy a llegar temprano a la iglesia en cambio el que llegó a dormir en su pecado y en toda su inmundicia ¿cómo está? ¿cómo está? oliendo a puro pecado a puro guaro con la boca de cloaca ahí del maldito licor o de la droga o de su pecado nada más de ser un incrédulo la pobre mujer lavando el carro a las 10 de la mañana 11 de la mañana un domingo a veces son casos que a uno le da pena cuando uno viene para la iglesia la pobre mujer lavando su carrito ahí el carrito del marido ahí ¿para qué? para que el otro vaya a levantar lances ahí afuera usted corriendo a las 10, 11 de la mañana cuando salimos nosotros de aquí la gente haciendo ejercicio ejercicio físico y está en una ruina espiritual así que los que son gordos nada personal hermano los que son gordos pero están llenos del espíritu no le eche la culpa a la gordura también por el espíritu la llenura verdad el espíritu pero si usted está gordito pasado de peso haga un poquito ejercicio pero no está en ruina espiritual está contento yo prefiero ver un gordo feliz que un flaco infeliz ¿para qué quiere tanta figura de verdad de cualquiera de esos famosos ahí si tienen 5 o 10 divorcios ¿para qué quiere usted parecirse a Brad Pitt o a cualquiera de esos si no si no la aguanta nadie porque usted es un alcohólico tiene problemas de aquí tiene problemas de allá ¿para qué quieres plata? si no sabe manejar tu pobreza menos vas a manejar tus riquezas y por ahí nos vamos hay tanta gente que pide y no sabe lo que pide gente que quiere tener un carro y no tiene ni licencia habiendo otras prioridades en su vida primero paguele el colegio a sus hijas paguele el colegio a sus hijos llevele comidita a la casa y deje de estar embarcándose en comprar un carro a pagar tantos miles por semana y no tiene plata para nada ¿para qué tienes un carro de 50 millones cuando no tienes ni cochera? tienes el cerebro al revés ay es que mi estatus estatus y cuando te bajas del carro eres el mismo idiota que se subió o cuando tú te bajas del Mercedes que tienes el Mercedes lo llevas pegado también a la reunión o sea tú vales por tu carro no por lo que tú eres pastor ¿de qué está hablando este mensaje? de todo de lo que es vida usted tiene que aprender a razonar a pensar no puede seguir echándole la culpa a los ricos de su pobreza tiene que aprender a pensar no puede usted vivir de la santidad de otro usted tiene que tener su propia santidad su propia relación y de eso se trata el libro de proverbios de la relación que hay con Dios si usted acepta la sabiduría que viene de Dios o si la rechaza y acepta la sabiduría que viene no de lo alto sino terrenal animal y diabólica como dice el libro de Santiago hay dos tipos de sabiduría una la terrenal animal y diabólica y la otra es la sabiduría que viene de lo alto ese es el punto pero usted tiene que hermanos hermanas amigos y enemigos que puedan estar viéndonos o ustedes aquí también hay de todo pero usted tiene que hacer un alto en su vida y decir hacer un alto en su vida usar la sabiduría lo poquito mucho que tenga y en base a preguntas abro paréntesis no pregunte hasta que no quiera hasta que no esté seguro de que quiere escuchar respuestas como hay gente que que no quiere aprender como hay gente que no quiere aprender y en todos los niveles si hay algo que el ser humano así como una como un acto natural llamémoslo así que es terrible de un hombre o de una mujer sin Dios y aquí nos aconseja que uno de los caminos para llegar a la ruina es el orgullo y la soberbia agarra este dato hay más orgullosos y soberbios dentro de los pobres de lo que hay orgullosos y soberbios dentro de los ricos por dos razones una obvio porque hay más pobres que ricos entonces obviamente tiene que haber más orgullosos pobres que orgullosos y soberbios ricos ¿por qué? por la cantidad obvia por la cantidad de pobres que es mayor a la de los ricos así que eso es lógico pero ¿cómo es que llega el pobre a ser pobre? perdón ¿cómo es que llega a ser el soberbio? no ¿cómo es que llega a ser pobre? ¿cuál es el camino la senda de la pobreza? ¿cuál es la senda de la pobreza? ¿por qué es que hay más gente pobre que rica? y no me diga porque es que es que un grupo de una familia es que maneja todo aquí en Costa Rica sí, son 6, 7 familias que manejan Costa Rica estamos de acuerdo y el mundo son manejadas por 30, 40 familias estamos de acuerdo pero mientras haya la libertad de pensar y de razonar y de decidir la explotación siempre será temporal ¿qué es una explotación? bueno dentro del ¿cómo se llama? dentro del área del trabajo dentro del área de la oferta y de la demanda una explotación sería que alguien te esté pagando menos de lo que tú realmente mereces te está explotando ahora una explotación está en todos los campos porque tú estás explotando a tu familia cuando tú no das nada y recibes todo tú estás explotando a tu esposa cuando tú das poco y recibes o exiges mucho entonces en medio de la desigualdad siempre va a haber una explotación pero la desigualdad es un fruto no creado por Dios sino que es un fruto del mal razonamiento del poco entendimiento y de la abundancia de rechazar la sabiduría el hombre cuando rechaza la sabiduría de Dios estamos hablando de la sabiduría de Dios el hombre cuando rechaza la sabiduría de Dios esfuércese vea para acá cuando usted rechaza la sabiduría de Dios usted ya se subió en el bus de ir a la pobreza a la ruina porque recuerde que la pobreza y la ruina no solo tiene que ver con dinero estamos hablando de la pobreza y de la ruina familiar pobreza y ruina intelectual pobreza y ruina espiritual familiar económica hay muchas áreas donde usted puede ir a vivir en diferentes urbanizaciones de pobreza y déjeme decirle de que es temporal la explotación porque por las situaciones temporales que usted pueda tener de necesidad usted puede decir ok perfecto este vea necesito trabajar ah bueno aquí hay un trabajo pero si quieres te pago mil colones diarios mil colones diarios para dar un buen ejemplo 50 mil colones por semana 50 mil por semana son 200 al mes ok y que tengo que hacer no bueno aquí aquí cuidas y tienes tu comida y tienes tu dormida y aquí estás pero eso si es 24 7 por cuánto 50 mil por semana ok 50 mil por semana son 200 al mes aquí tengo la comida y tengo el hospedaje puedo juntar esos 200 mil si me gasto en cualquier cosita por lo menos 150 puedo ahorrar por mes en cuatro meses ya tengo 600 mil colones pregunto usted sabe cuántas personas en todo el año no ven 600 mil colones juntos una gran cantidad de personas estamos hablando aquí en Costa Rica no de Venezuela aquí en Costa Rica y usted sabe cuántas personas en su vida han tenido un millón de colones en su mano cualquier cantidad y no estamos hablando de Venezuela ni de mi querido Perú estamos hablando de Costa Rica y usted sabe cuánta gente a los 20 22 25 años ya están endeudados con tarjeta de crédito 4 o 5 millones de colones como dice un pastor que me cae mal hello hello hay alguien que me está entendiendo con 20 25 años si usted debe 4 o 5 millones usted está fregado mano echele la culpa a los yanquis echele la culpa al imperialismo echele la culpa a Oscar Arias echele la culpa a quien le dé la gana pero eso no va a cambiar su verdadera situación que usted hizo malas decisiones no fue sensato no fue inteligente no fue sabio al decidirse embarcarse en deudas 4 o 5 millones en 20 25 años usted fue un bruto no fue sabio fue un bruto y encima de eso ahora usted quiere novia quiere mujer y quiere casarse mueras de hambre solo o sea llegas a un matrimonio endeudado ya está arruinado ese matrimonio y los primeros 2 o 3 años lo que vas a ahorrarte es la comida que la sirviente sin sueldo entiéndase tu mujer la otra falta de sabiduría que se atreva a casarse contigo va a tener que aguantarte 4 o 5 años para que ustedes salgan de deudas que gangón mano que gangón yo de presidente requisito para casarse si solvencia económica y sabes que es solvencia económica no es que sea millonario que no tengas deudas para que no le frigue la vida a la otra que viene contigo y cuantas mujeres han explotado y han usado su vida su cuerpo para sacar plata o que otro pague sus deudas y se han casado y 5 o 10 años después se están pagando la deuda que la otra se voló quien sabe donde usted creen que eso es justo y porque no reclaman porque no hacen un movimiento no un lobby gay pero un lobby de verdad una plataforma de leyes de injusticias que pueda vivir uno o el otro hay un montón de injusticias en la vida no lo hizo Dios Dios te dio la capacidad de pensar razonar y si tú no pensas y no razonas bien eso es tu problema el problema de una sociedad es cuando hay tanta gente que no piensa bien que no razona bien y que no decide bien ese es el problema si hiciéramos un censo cuando usted llegó al señor como llegó en que condición llegó al señor y la inmensa mayoría que hemos llegado al señor le hemos llegado sin plata endeudados en el caso mío 72 mil dólares votados en casinos que déjeme decirle que eso no tuvo culpa ni Adán ni Eva y no tuvo culpa ni mi papá que era jugador ni mi mamita que no jugaba no eso fue responsabilidad mía que yo no asumí en ese tiempo cuando no era cristiano y por eso boté esa plata por eso boté ese dinero cada uno de nosotros tiene una historia todos todos tenemos aquí una historia y todos tenemos una historia tan triste y tan vergonzosa que yo le aseguro que ninguno de aquí ninguno se pararía a desnudarse y decir esta es mi historia pero así con pelos, huesos y orejas y como dicen en el ardor de estaurino ramo y oreja quien se va a parar a decir las cochinadas que usted ha hecho o las cochinadas que yo he hecho quien se va a parar a decir que yo hice esto yo hice lo otro quien lo que pasa es que ahora como cristianos algunos hemos aprovechado la oportunidad al recibir información de Dios de lo que cual era la buena y perfecta voluntad de Dios y le hemos hecho nuestra y le hemos empezado a vivir en obediencia y esa obediencia a la palabra de Dios ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de más de uno de ustedes que ha caminado en obediencia a la palabra a la sabiduría de Dios aplicando los consejos oportunos de la sabiduría de Dios en su palabra por eso es que usted ha cambiado de vida pero la vergüenza y la cochinada que hemos hecho eso no se lo borra ni San Pepino eso ahí está y precisamente ahí está el consejo renueva el espíritu de tu mente quita eso lo que has pensado antes quita eso lo que el sistema te dijo cambia arranca lo que tú pensabas de lo que era una mujer y pon lo que dice Dios que es una mujer arranca lo que tú pensabas de lo que era el sexo y pon lo que dice Dios lo que es hacer el amor arranca tú lo que tú pensabas acerca de protegerse con la mentira y habla la verdad sea un hombre sea una mujer de verdad íntero habla di lo que es pero eso es lo que nos tiene arruinados no los yanquis no los gringos no los millonarios no la política cada uno de nosotros con sus malditas decisiones sin razonar sin pensar estúpidas decisiones mujeres plata esto el otro tragos el pecado es carísimo el pecado es un estilo de vida que el pobre no se debería dar ese lujo ¿por qué? porque a causa de pagar ese precio por el pecado es que estás en la pobreza y deberías de indignarte decir no más yo no voy a seguir así el pecado me trajo a esta pobreza pero yo no voy a seguir así voy a empezar a hacer las cosas como tiene que ser y dejar de ser un mentiroso dejar de ser un mal padre dejar de ser un bueno para nada mediocres inútiles y por eso esos estadios y esas iglesias están llenas porque le dicen que usted puede todo que usted saque el campeón y los están engañando tontos inútiles utilizados para el propósito de un poco de gente que se está haciendo millonario a costa de la pobreza y el emprovecimiento de ustedes ese es el punto se los están bailando diciéndole lo que quieren escuchar a mí me da pena me da vergüenza me da todo el pueblo cristiano ¿por qué? porque no piensan no razonan si pensaran y razonaran y usaran la sabiduría que viene de lo alto iglesias como Ronnie Chávez Raúl Vargas Rodolfo Arias todas esas iglesias Maldonado todas esas iglesias estarían vacías pero están llenas de gente tonta que no piensa que el pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento de entendimiento no leen la palabra no escudrillan vienen a hacer no sé qué ¿por qué? porque salen de aquí y agarran y maltratan a un tipo que está ahí afuera cuidando los carros si le vas a dar cien pesos es mejor que le digas no tengo plata te doy en la próxima una vez le preguntaron a uno que pasaba por aquí hey ¿por qué no te pones a cuidar carros ahí en la iglesia católica que está aquí a 50 metros? ¿o por qué no te pones a cuidar carros aquí en la iglesia cristiana que está otro tan cerca dijo no hombre ya probé las dos ¿y qué pasó? en la iglesia católica me dicen está muy fuerte para estar cuidando carros vaya trabaje vago no dan nada y cuando dan dan limosnas 10 pesos 20 pesos 100 pesos no me alcanza para los chiquitos para nada ¿y la evangélica? no en la evangélica siempre me dicen que Dios te bendiga hermano que Dios te bendiga son más miserables duros para dar todo lo que es plata miserables pero ¿dónde está esa miseria? está aquí la pobreza la pobreza está aquí aquí está la pobreza aquí ven te dan cuenta esto es pobreza aquí está esto es ven ven hay no hay no hay sí pero mañana puede haber pero yo no tengo problema si tengo no tengo el problema es ¿quién soy? si sé quién soy ese es el problema cuando usted no sabe quién es ese es su problema me encontré con uno ahí en la calle en un negocio me dice pastor ¿cómo estás? le digo bien ¿cómo estás tú? y me dice aquí hermano trabajando digo trabajando y como no viene digo trabajando déjame decirte algo no conozco uno en 27 años en el cristianismo que por trabajar y dejar las cosas de Dios termine bien no conozco uno que con el cuentito de que estoy trabajando estoy trabajando que al final tenga familia la típica es esta trabajan unos con familia y después pierden la familia y si es el caso del hombre mayormente el que descuide ese caso al final viene otra loba y se come lo que los chiquitos anteriores no se comieron y termina cuidando hijos de otras que cosa más se extraña que cosa más se extraña y que es lo que nos dice el Señor en su palabra el que encuentra esposa mujer virtuosa wow dice que es como encontrar un tesoro dice pero que es raro si hay tantas mujeres uno se las topa hay que quitárselas así como moscas ¿cómo es eso que es algo que es algo muy digno de reconocer es que mujeres hay un montón esposas mujeres con personalidad de esposas identidad de esposas muy pocas vean escúcheme usted quiere hacer usted usted quiere hacer un mal negocio si cambia su esposita por un pedazo de pedacito de afuera el peor peor negocio cambiar la chancha por la madre cambiar a la esposa por un amante es el peor negocio que puede hacer usted es el peor negocio y usted sabe cuánto por salta de sabiduría hacen ese mal negocio votar su familia por un lance votar su familia por un lance no seas tan bruto no seas tan bruto ¿qué pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? dejar tus hijos para criar otros que no son tus hijos pero ¿en qué cerebro? ¿saben qué cerebro? en el que no tiene sabiduría de Dios yo estoy de acuerdo en las relaciones que se encuentran dos personas ¿verdad? que están viudos o divorciados tienen una bonita relación empiezan un buen buen noviazgo y se restauran sus vidas ese es otro tema yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de las relaciones feas de las relaciones feas yo no estoy hablando de las relaciones que son restauradas en Dios yo no estoy hablando de eso ¿por qué? porque yo soy el primero yo tengo una relación con María Estela restaurada por el Señor restauró la vida de ella restauró mi vida nos conocimos caminamos etcétera etcétera y aquí estamos estamos viendo los frutos de la obediencia a la sabiduría de Dios a los consejos de Dios yo estoy hablando de las malas decisiones de aquello que no hacen los consejos cuando el Señor te dice reten lo que tienes reten lo que tienes con sabiduría entonces voy por aquí para las dos cosas el camino a la ruina del ser humano por no empecemos por aquí para darle un orden por no escudriñar la palabra por desechar la palabra el hombre no conoce del verdadero Dios y una de las ruinas uno de los caminos más seguros para arruinarse es la religión la religión te va a llevar a la ruina total ¿por qué? porque vas a caer en lo que es la idolatría porque nosotros en nuestro interior en nuestro interior como somos seres espirituales dentro de un cuerpo sabemos que existe Dios pero el alma no lo conoce si es que no ha nacido de nuevo y si no ha sido vestida de la imagen del ser creada según Dios en la santidad y la verdad de su palabra entonces todo ser humano sabe que existe un ser superior los primeros que lo saben son los ateos lo que pasa es que los ateos como no se les acomoda a su estilo de vida que quieren llevar es mejor declararse mente abierta soy un super progres a mi no me interesa Dios pero no es porque no crean en Dios porque cuando su madre se le esté muriendo lo primero que van a decir ay Dios mío ayúdala y cuando el avión se está cayendo ay Dios mío ayúdame hasta ahí van a llegar lo que pasa es que no se les acomoda a su estilo de vida y como no se les acomoda a su estilo de vida lo mejor es negarlo si entonces niegas que existe un Dios porque si lo aceptas obviamente sabes que vas a tener que rendir cuentas si existe Dios todos los que creemos en Dios sabemos que somos mayordomos y que vamos a rendir cuentas tarde o temprano de lo que hicimos con nuestro cuerpo con nuestra vida y con nuestro ser que hizo usted con sus ojitos que vio pornografía está fregada deja de estar viendo eso que hiciste tú con tus oídos estar escuchando chistes vulgares y te está riendo deja de ser eso y usted que habló chismes y estuvo aquí y estuvo allá y provocó grandes contiendas y no se que usted sabe de que bueno lea los proverbios y como advierte el Señor acerca de la mentira y del chisme como advierte el Señor el peligro que hay de una persona que no sea prudente para hablar de una persona que causa tantos daños cometer carbón el carbón saben para que se usa verdad para levantar fuego entonces hay nada más una chispita y hay una chispita ese pedieron 100 dólares pero no importa aquí sí que a ver tú no tienes los 100 dólares tú me agarraste los 100 dólares se dan cuenta que es rápido levantarle falso a alguien pero el que mete carbón es cualquier cosita nada más de que hay un problema ahí entre Karina y la hermana y ay sí Karina y viera lo que me dijo y va donde el otro y viera lo que me dijo cuando se dan cuenta se armó toda una bronca quiere un consejo sí agarre los consejos de Dios sea prudente para hablar cállese la boca controle la lengua usted tiene una lengua para hablar menos y dos oídos para que escuchar más aprenda a ser prudente ser sabio ser sabia y su vida cambia ¿saben por qué no cambian la vida? porque no aceptan los consejos de Dios no aceptan los consejos uno dice pero pero cómo será cómo va a ser que la gente no quiera consejos eso lo miras tú todos los días o ustedes nunca le han dado consejo a alguien que diga ay pastores que estoy en este problema bueno ya que me lo pide el consejo haga esto y esto y esto sí pastor y cuando te das cuenta se fue para allá hizo todo lo contrario pastor es que mi marido me engaña y que quiere hacer usted yo no quiero perderlo hasta luego pues o sea el hombre ni se arrepiente ni nada y ella no quiere perderlo qué consejo le vas a dar ahora si me dijera no es que el hombre está arrepentido ah bueno perfecto derechanse a ver si es genuino el arrepentimiento si se arrepintió genuinamente genuinamente también puede ser la restauración pero una persona que no se arrepiente y tú no quieres soltarla te estás engañando te estás engañando entonces este en qué estábamos cuál era ah bueno la religión es un camino seguro porque te va a llevar a la idolatría la idolatría de qué mire la idolatría de las imágenes en la religión te aparta de tu relación con el señor porque abraza lo que crees que es parte de la divinidad pero esa es una esa es una parte religiosa que no abarca todas tus decisiones visibles pero si afecta en lo invisible es decir en lo íntimo porque porque la relación que tú tengas con Dios va a ser determinante a la hora que tomas decisiones cuando tú decides bajo este concepto cuando tú decides bajo este concepto cada vez que vas a tomar una decisión si tomas los consejos del señor porque tienes una relación con él tus decisiones van a ser totalmente diferentes a que si tomas una decisión apartado del consejo de Dios las decisiones apartado del consejo de Dios te apartan de Dios por eso es el peligro de la religión porque el religioso cree que tiene una relación con el único Dios que conoce ¿cuál? el que no existe no es real religión es hablar de un Dios que uno no conoce el cristianismo es tener una relación con el Cristo vivo que no solo murió sino resucitó y está en ti si no hay relación no hay cristianismo usted puede estar aquí se salió de la católica y está aquí y no tiene su relación con el señor estás igual que allá y muy posiblemente por eso no has aprendido nada porque sigue sin tener una relación con el señor allá no sabía nada vienes aquí cinco años después tampoco sabe nada me ponen en Facebook una abogada yo tengo 37 años de estar en el señor ¿cómo va a decir usted de que el pastor Ronnie Chávez no es un siervo de Dios? digo ay pero no vale ni la pena contestarle 37 años profesional y en 37 años no ha podido visualizar lo que cualquiera puede darse cuenta que ese hombre no puede ser un siervo de Dios alguien que se burla de Dios no puede ser un siervo de Dios cuando un hombre dice por si acaso ojalá si me estuviera viendo pero si no pues ahora queda en el video y ojalá que lo vea o para cualquiera que tenga esa misma mentalidad cuando un hombre dice yo estoy viendo ángeles que bajan con una llave de una casa para dársela a todas aquellas personas que llamen en este momento a enlace y el ángel de Dios le va a dar una llave para su casa llame ahora llame ya y pacte con el señor vamos a unas canciones y ya regresamos por favor mire usted tiene que ser más bruto que el que está hablando de esas cosas para creer que viene un ángel con una llave por tu plata ayer estaba hablando con uno que me llama y dice ay pastor que terrible que está esto tengo un amigo que dio su finca para el pastor para hacer los retiros y que se yo y claro ahora la finca se la pusieron a nombre del pastor y ahora ya no está haciendo retiro pero eso es todos los días quien tiene la culpa quien tiene la culpa no es el pastor quien tiene la culpa el baboso que lo hizo que tendrá que ver Dios con esto que tendrá que ver Dios con esto nada el vivo vive hasta aquel y del cielo te caerán los clavos no no era así lo que sea lo que sea está muy profundo eso quieren otros caminos aparte de eso la mentira la mentira te aleja de la verdad y en mentira nunca vas a prosperar prosperar en todos los sentidos el mentiroso no crece en su relación con Dios el mentiroso tarde o temprano va a perder su familia deja nada más que tu familia sepa que tú eres un mentiroso o te fregaste ¿por qué? porque ninguna mujer va a confiar en un mentiroso y ningún hombre va a confiar en una mentirosa por eso si no estás en el plan de restaurarte yo conozco mentirosos que han sido restaurados Dios restaura cuando tú caminas en la verdad si tú permaneces en mí yo permanezco en ti y cualquiera que permanezca en el Señor y el Señor en él su vida cambia y empieza a hablar verdad y no mentiras empieza a ser íntegro y no un hipócrita el camino de la mentira te lleva a la ruina te lleva a la ruina a la pobreza y si hay algo que caracteriza a nuestro querido amado dizque pueblo cristiano es un aterro de mentirosos se puede confiar más en no sé en quién pero cómo cuesta encontrar gente que diga que sean cristianos y que de verdad que puedas confiar en su palabra los vicios camino a la ruina es una senda de ruinas todos los pecados la inmoralidad es una ruina es un camino de ruina la inmoralidad mire relacione usted todos los pobres en su 99.9% todos los pobres los que están endeudados arruinados 99.99% salvo excepciones muy raras mentirosos adúlteros pornográficos lasciviosos este tapis aunque no se le puede decir borracho porque ahora hay que decirle tomadores sociales es borracho es igual vicioso drogadicto o sea usted agarra y suma el que no tiene una cosa tiene la otra y la mayoría tiene cartón lleno y después se preguntan que porque no tienen plata usted sabe que los divorcios cuestan usted sabe usted sabe que usted bota 5 10 15 20 años de trabajo lo bota la mitad si es justo a la hora de divorciarse bota la mitad económicamente hablando en un divorcio ahora tienes una casa tienes un carro te divorcias va a medias perdiste o no perdiste y lo más triste cuando tú eres la víctima porque por lo menos si tú eres el pecador que ha traicionado a la esposa y a la familia está bien que pierda la mitad y ojalá que te puedan quitar todo por salvaje pero si eres la víctima pero de ese cuenta que esto no es comer chicle y manejar bicicleta y que todo sale bien inflando globos esto hay que pensarlo razonarlo decidirlo que pasa si tomo esta decisión pierdo la familia no lo hago que pasa si tomo esta decisión pierdo mi relación con Dios no lo hago que pasa si tomo esta decisión se van a dar cuenta que soy mentiroso no lo hago en 10 segundos tú botas todo tu testimonio 10 segundos y pueden pasar 10 años y no lo recuperas 10 segundos para que alguien dude de ti de tu palabra de lo que tú dijiste 10 segundos así es y por ahí va todo el asunto todo dinero deshonesto que usted haga escúcheme dinero deshonesto que usted haga es subirse no a un a un este como se llama a un bus sino subirse a un tractor el tractor va más despacio pero con el peso y todo va rompiendo y va haciendo dinero deshonesto dinero deshonesto es algo un dinero que injustamente tú le estás quitando a alguien ese es el deshonesto el que tú le quitas a alguien el que tiene un negocio y es mal este ¿cómo se llama? mal ¿cómo? no ¿cómo se llama? el dueño o sea el que tiene el dueño el que es el dueño del negocio y es un mal amistador no sino el que es un mal ¿ah? no una persona que es dueña pero usted no es justo con sus empleados mal patrono digamos porque administradores puedes administrar y no ser yo no soy el injusto es el dueño yo estoy hablando de los dueños del que tiene el poder para decidir no, no, no digamos los que retienen el sueldo de navidad o de los colegios y que no ¿me entienden? sí, injusto pero ese ese patrono si es injusto es un dinero estoy hablando de los dineros deshonestos que alguien tú le has quitado la has estafado la has engañado lo que sea ese dinero mira mejor cómprate lotería y si la pegas no es deshonesto por lo menos ¿por qué? porque no le está quitando la plata a nadie ¿me entienden la diferencia? pero quitarle la plata a alguien le está quitando vida trabajó una semana por ti tú le estás quitando vida estás quitando vida le estás quitando sangre le estás quitando el tiempo le estás robando el tiempo que él pudo haber pasado con su familia sin trabajar porque no tenía trabajo hasta que tú le explotaste y le quitaste la plata camino a la pobreza dinero deshonesto tarde o temprano te va a llevar a la ¿cómo se llama? a la ruina por ahí va hay tanto para hablar bueno ahora sí esa era la plataforma son las 12 vamos a leer los 31 capítulos que dicen aquí ni un amén qué bárbaros que son ustedes pero ni un amén hasta el que estaba durmiendo ni se despertó ¿qué? ok este voy a leerles algunas nada más así rápido consejos ya no voy a hacer comentarios salvo que alguien me diga pastor no entendí con todo gusto le hago un comentario chiquito y saben que a mí me gusta hablar así que por favor ojalá que nadie entienda para que levanten la mano y yo les hago comentario de todo hasta cuando os simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia hijo mío si recibieras mis palabras y mi mandamiento guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinaras tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia prudencia dieras tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová dos segundos ¿sabe lo que es el temor de Jehová verdad? es una relación que no quieres perder cuando entiendas que ese amor ese sentimiento con el Señor es un que debes de cuidarlo porque tienes temor de Jehová es temor de perder esa relación no es miedo a Dios por miedo nadie camina pero es yo no quiero perder esa relación usted no quiere perder la relación de su familia si no haga lo que pueda destruirlo de su familia aléjese de las personas que le pueden alejar de su familia y en este sistema que hay tantas mujeres que se prestan y tantos hombres que se prestan y es un sancocho ahí terrible no se preste usted para hacer cosas que puedan destruir a su familia escape por su vida huya por su vida valorice su familia no crea escúcheme bien se lo digo con todo conocimiento de causa ya tengo desde el año 73 pisé primera vez este lindo y precioso país y era totalmente diferente a lo que hoy tenemos en Costa Rica pero dentro de la cultura del sexo aquí en Costa Rica pareciera que es un deporte nacional yo te pongo los cachos y tú me los pones a mí yo te engaño y tú me engañas pareciera que es un deporte nacional no participe de ese deporte y si ya lo ha hecho arrepiéntase como nunca antes llore que le salgan sangre de sudor de la vergüenza de haberlo hecho y si aún no lo ha hecho no lo haga si está por hacerlo escape por su vida deténgase cancela esa cita no lo haga no destruya su familia no destruya su vida no destruya su relación con Dios si la tiene pero salgase de ese deporte nacional aquí en Costa Rica pastor y en Perú Perú es el doble porque allá somos 50 millones o que se yo pero estoy hablando de Costa Rica no del Perú cuando esté en Perú y predicarle le voy a predicar lo mismo a los peruanos porque el pecado no tiene nacionalidad ni sexo es igual aquí que allá pero usted que vive aquí en Costa Rica y usted que nos está viendo aquí por medio de la internet escape de esa locura del adulterio el que adultera defrauda su alma es una locura es una locura una locura que ha dejado tantos hijos huérfanos mujeres solas hombres solos es una locura que ha empujado a tanta gente fuera de su familia fuera de sus casas fuera del calor del hogar no lo haga no lo cambie por un lance no lo haga no lo haga nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos porque Jehová abomina al perverso mas su comunión íntima es con los justos la maldición de Jehová está en la casa del pecador del impío pero bendecirá la morada de los justos sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todo a tus posesiones adquiere inteligencia engrandécela y ella te engranderá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado adorno de gracia dará tu cabeza corona de hermosura te entregará la sabiduría retene el consejo no lo dejes guárdalo porque eso es tu vida no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos déjala no pases por ella apártate de ella pasa porque no duermen ellos si no han hecho mal el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en qué tropieza hijo mío está atento a mis palabras inclina tus oídos a mis razones los aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo y sobre toda cosa guardada guarda tu mente guarda tu corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios tus ojos mírenlo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies por donde vienes y hacia donde vas y todos tus caminos sean rectos no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal alegrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus calices te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate para siempre hijo mío si saliera fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra a un extraño te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso en los dichos de tus labios haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo ve humíllate y asegúrate de tu amigo esto es imagínense esto es para los que salen fiadores cuánta gente no ha fiado ahí no fías a nadie pastor y a mi mamá y a mi papá menos ¿por qué? porque ya deben estar viejos y ahorita se muere ¿y qué? vas a perder todo no salgas de fiador porque vas a perder las cosas y sobre todo no fíes no pongas a garantizar algo que no es tuyo ¿de qué estoy hablando? hombres que están casados y ponen a hipotecar las cosas de la mujer mujeres que están casadas hipotecan las cosas del hombre hombres que están casados hipotecan lo de la suegra la pobre viejita de 70, 80 años va a ir a parar a la calle de indigente no hagan eso no sean crueles y por otro lado no sean bogos si es que a usted le piden para hipotecar ay es que voy a hipotecar esto para hacer un negocio que no sé qué menos hipotecar o vender un bien para darle un viaje a un hijo o a un esposo o algún capricho pero esas son las cosas que lo arruinan a la gente estupideces que hacen yo no sé yo no sé tienen al revés la cabeza arriba y los zapatos abajo no sé el que comete adulterio es falta de entendimiento corrompe su alma el que tal hace y este versículo 8 quisiera terminar por aquí esto de la sabiduría está personificada o encarnada si lo quisieran llamar es nuestro Señor Jesucristo y a modo de no de justificar porque no hay justificaciones pero sí para que lo entiendan ¿por qué la mayoría de la gente no es sabia para decidir? porque la mayoría de la gente no tiene su relación con la sabiduría ¿y quién es la sabiduría? Romanos 8 eh Romanos Proverbios 8.17 mi querido Freddy Martita dice el Señor yo soy la sabiduría me hallan los que temprano me buscan yo amo a la que me ama me hallan los que temprano me buscan yo amo al que me ama es una relación si tú tienes una relación con el Señor y pasa las cosas por el filtro de Dios ¿cuál es ese filtro de Dios? Señor ¿tú qué harías? Señor ¿tú irías? ¿tú qué harías? Señor ¿tú le dirías? yo cuando tengo ganas de romper el alma a alguien digo Señor ¿tú qué harías? no Tibor ese es el viejo hombre la nueva criatura no le pega a nadie gracias Señor viejo hombre vaya duerma papá porque no le vamos a pegar a nadie y ya tengo imagínese del 28 de julio el 91 hasta el día de hoy y espero no romper ese récord del 28 de julio hasta el del 91 28 de julio el 91 11 y 42 de la mañana hasta el día de hoy no le he vuelto a pegar a nadie ganas no han faltado ganas no han faltado ¿verdad? y a veces he querido negociar con el Señor Señor una patada en tu nombre no nada ni una patada un golpe no nada bueno está bien Proverbios 8 12 leo para ustedes yo la sabiduría habito en la cordura y hallo la ciencia de los consejos el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco conmigo con la sabiduría está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es el poder por mí reina los reyes y los príncipes y los príncipes determinan justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan las riquezas y la honra están conmigo riqueza duradera y justicia mejor es el fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros Jehová me poseía en el principio ya de antiguo antes de tus sombras eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de muchas aguas antes que los montes fuense formados no había un y ahí sigue toda esta belleza y uno se emociona y nos va a dar las siete de la noche el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre el que camina en integridad anda confiado mas el que pervierte su camino será quebrantado en las muchas palabras no falta mujeres ojo en las muchas palabras no falta pecado mas el que refrena sus labios es prudente plata escogida es la lengua del justo mas el corazón de los impíos es como nada los labios del justo apacientan a muchos los necios mueren por falta de entendimiento la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella cuando viene la soberba viene también la deshonra el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo mas el hombre prudente calla donde no hay dirección sabia caerá el pueblo mas la multitud de consejeros a inseguridad su alma a su alma hace bien el hombre misericordioso mas el cruel se atormenta a sí mismo abominación son a Jehová los perversos de corazón mas los perfectos de camino les son agradables tarde o temprano el malo será castigado mas la descendencia de los justos será librada como zarcillo de oro es en el hocico de un cerdo perdón como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado la mujer necia con sus manos la derriba la mujer sabia edifica su casa hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo el simple todo lo cree mas el avisado mira sus pasos el sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado y el que fácilmente se enoja hará locura en el camino de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor el que oprime al pobre afrenta a su hacedor mas el que tiene misericordia del pobre lo honra el que tarda en airarse es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece su energía su necedad mejore lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación mejore la comida de legumbres donde hay amor que el de un buey engordado donde hay odio antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios con misericordia madres con misericordia y verdad se corrige el pecado pues os digo aquí hay de todo aquí hay para para plata para familia para todo si ya se aburrieron dígale al viejo hombre que se aguante un toque más porque la nueva criatura no está aburrida es el viejo hombre el que está aburrido y que ya se quiere ir y están haciendo caras de endemoniados desde aquí los estoy viendo dígale sujétate viejo hombre que estoy escuchando la palabra de Dios ¿a dónde quieres ir ahora? ¿a dónde vas a ir? ¿a ver el fútbol? la porquería de fútbol que tenemos aquí ¿a qué vas a ir? a pararte a ver al frente a escuchar tonteras ¿a dónde? ¿dónde estás tan apurado para irte? quédate tranquilo ¡sujétese ahí! no, no si al viejo Tibor si yo le doy chance se levanta yo lo tengo controlado el problema es si usted no lo tiene controlado ya está ¡ay que me duele aquí! ¡ay que me duele allá! ¿qué? ya estoy incómodo tengo hambre ¿a qué va a terminar este idiota? no, no, sí si todo eso lo piensan ¿qué cosa cree? 27 años ya estar arriando ¡ay pastor! me dijo que está arriando para los que estoy arriando sí ¿tú crees que yo te arrio a ti? no, ok no es a él ¿tú? tampoco ¿tú sí? bueno entonces a ti sí por dicha que acabo de leer el que se el que tarde en agrarse es el fuerte ¡ay señor! ¡chichón! a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza no se apreciere tu alma para destruirlo es decir una cosa es corregirlo y otra cosa es agarrarlo a patadas quitándose la frustración por el problema que usted tiene con el marido son dos cosas totalmente diferentes muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombres de verdad ¿quién lo hallará? el que maldice a su padre o a su madre se le apagará se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer resillosa en casa espaciosa instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará la necedad está ligada en el corazón del muchacho malabara de la corrección la alejará de él el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá y mi favorito 23.7 porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? tal es él prohíbe 23.7 ¿quién es usted? lo que usted tenga en su mentecita la suma total de sus pensamientos eso es lo que usted es compra la verdad y no la vendas todo tiene su precio en esta vida usted tiene que pagar para ir a la cárcel usted tiene que pagar para perder una familia usted tiene que pagar tiene que pagar tiene que pagar todo tiene un precio tiene que pagar para tener paz todo tiene un precio ¿por qué? porque la verdad la tienes que comprar si no estás viviendo engañado hay gente que no tiene familia y cree que tiene familia hay gente que dice que tiene novia y no tiene novio no vio la novia compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia detén tu pie de la casa de tu vecino no sea que hastiado de ti te aborrezca nada personal mujeres si, si, si se le está quemando el arroz y la otra volando pico ahí en la esquina créame que nadie me lo contó ni estoy diciendo que es discernimiento espíritu es algo normal las mujeres que no lo hacen no se enojen no se enoje Karina si usted no lo hace no se enoje si lo hace ahí está ojo como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega así no conviene al necio la honra como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa maldición internacional no existe sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda así que los que hayan hecho un chisme y hayan metido carbón antes de este mensaje espero de que Proverio 2620 sea para usted y nunca más participe de eso sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda huye limpio sin que nadie lo persiga los que dejan la ley alaban a los impíos más los que guardan contenderán con ellos lo ha visto eso los hombres malos no entienden el juicio más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas mejor es el pobre mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable así que pecadores dejen de estar diciendo ay Dios mío ayúdame a conseguir trabajo que no sé qué sáname aquí dame aquí dame allá si usted está caminando de pecado la única oración que Dios escuche a usted es la del arrepentimiento y de ahí en adelante puede hablar pero Dios no oye al pecador Juan 9 31 más si alguno es este es qué cosa es temeroso y hace su voluntad a ese oye Juan 9 31 vea esto es algo que no se da mucho y esto es una de las causas también de las ruinas abominación abominación es a los justos el hombre inicuo no siempre y abominación es al impío el de caminos rectos siempre se lo explico la gente justa tiene la terrible decisión de que no siempre ubica al impío al malo al pecador en su posición y se guarda y se cuida entonces dice la Biblia al justo o el justo siempre aborrece al injusto y el injusto siempre aborrece al justo ok del justo al injusto no siempre se da porque porque son más papistas que el papa ¿se acuerdas ese que evangelizaste lo trajiste? ok ese tiene demanda por violación a su propia hija o a la hija de la esposa por eso está viviendo con la mamá y no está viviendo solito eso es para que tú veas de que todo lo que hay afuera ¿verdad? y con la cara yo no fui ahora a la gente de afuera por eso también el Señor dice al que aborrece a Dios a ese ayudas y al que amas a Dios no ayudas ¿cuánta gente ayuda más afuera que en las cosas de Dios? terrible decía uno que era amigo ya no es entonces abominación es a los justos el hombre indico no siempre pero téngalo por seguro que usted de cristianito el que el que camina mal siempre te aborrece te va a tratar de sacar lo que puede sacarte pero no es porque ay que buena gente que ok cristianitos olvídate ese cuento porque así no funciona toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperas dos cosas te he demandado no me las niegues antes de que muera vanidad y palabra mentirosa parta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? cuando ya tienes mucho o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios de eso hay de todo capítulo 31 mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias le da a ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con la voluntad trabaja con sus manos etcétera etcétera y termina que raro el Señor el Señor tiene un humor divino vea cómo termina proveedores 31 engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será lavada engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será lavada este pasaje ese es como para hablar dos horas sobre todo en un seminario para mujeres hay tantas mujeres que viven con un sentimiento de culpabilidad ¿por qué? porque bueno casi siete de cada diez han pasado por el divorcio o han pasado de algún rechazo o han pasado por la infidelidad y siempre existe este problema de que la mujer se compara con la otra mujer que ha sido la causante de una infidelidad si de verdad uno está centradito en las cosas del Señor si una mujer de verdad tiene su dignidad y tiene su identidad bien afirmada yo entiendo la reacción en primera instancia la chicha el dolor todo lo que produce la infidelidad pero eso y está bien porque Dios nos ha dado la capacidad para expresarnos para sentir y expresarnos y eso está bien pero igual para el caso de los hombres que han sido engañados porque no solo los hombres somos infieles las mujeres también han sido infieles entonces en cualquiera de los dos casos uno tiene que pensarlo pensarlo cristianamente o sea decir con una mentalidad con pensamientos cristianos ¿de qué estoy hablando? miren la realidad la verdad solo se vence con la verdad el hombre o la mujer que traiciona a su esposo o a su esposa cualquiera de los dos casos es una persona que lamentablemente por esa persona se ha degenerado un degenero es producir un fruto para el cual no ha sido creado ejemplo claro una semilla de papaya da un aguacate se degeneró porque una semilla de papaya debe de dar una papaya no un aguacate igual nosotros seres humanos sin Dios nos degeneramos de muchas maneras no hemos sido creados para ser malos hijos malos padres cuando una criatura es mal hijo o mala hija se ha degenerado los padres cuando somos malos con los hijos nos hemos degenerado ¿por qué? porque no fuimos creados para ser padres malos no hemos sido creados para ser el mal hemos sido creados para ser el bien cuando damos frutos fuera de nuestro propósito por el cual existimos nos hemos degenerado entienda eso si usted lo pudiera entender usted reconsideraría los frutos que está dando si usted es un mal hijo un mal hermano un mal esposo un mal un mal nacido también sí que nació mal sí suena más feo de lo que es usted se ha degenerado si no está dando el fruto para el cual usted entonces si tú te casaste con una persona creyendo que ese era o era lo que tú creías y al final te da un fruto malo es la persona la que está mal la que no te está valorizando a ti y no te está cambiando porque la otra persona sea mejor él te está cambiando o ella te ha sido infiel porque en su mente pensó mal razonó mal y decidió mal fue una mala decisión pero no producto de quién es mejor por ahí no va la procesión el producto es que el pecado no tiene fondos o sea no tiene límite el hombre sin Dios no ama a Dios no ama a nadie no se ama a sí mismo ¿qué te va a amar a ti? ¿qué te va a respetar? una persona sin Dios no respeta a nadie entiéndanlo así mujeres que creen es que como yo estoy muy gorda y tengo varices por eso que se fue con la otra que es chiquilla y 20 años menor no, no se fue con la 20 años menor porque tú tienes varices se fue porque es un hombre sin Dios y mañana ese hombre se va a ir con otra o la que se metió con él lo va a dejar por otro y ahí se siguen haciendo el mal hace mal y el engañador es engañado y ahí sigue la misma la misma basura de vida que lleva toda la gente traicionera infiel el que utiliza el cuerpo de otra mujer sin estar casado todas esas cosas terminan mal terminan mal no pueden terminar bien el mal nunca paga bien y el bien nunca paga mal téngalo presente papito lindo póngase de pie por favor padre santo te amo gracias señor por esta oportunidad que hemos podido compartir de su palabra señor de sus consejos en la multitud de consejeros a esa sabiduría y tenemos tantos consejeros señor repartidos en esos 66 libros señor podemos agarrar los consejos de cada uno de ellos y aplicarlos para nuestra vida si así correspondiera pero hoy hemos recibido la enseñanza a través del libro de proverbios inspirado por su santo espíritu y utilizado en varios hombres para que lo escriban y hoy tenemos la oportunidad de aceptar la sabiduría que viene de lo alto o seguir abrazados a la sabiduría terrenal animal y diabólica que no viene de Dios usted decide que quiere hacer pero mi consejo es este apártese de la mentira busque la verdad y la justicia sígala y su vida cambiará la sabiduría está personificada en el señor si usted lo recibe a él usted empezará a manejar y a entender el conocimiento que usted tiene de la vida de lo que haya tenido y recibido de información pero para eso necesita esta relación con la sabiduría con la persona de Jesucristo si usted aún no lo ha recibido ahí donde está lo que usted necesita es volver en amistad con él y tendrá paz si camina en obediencia dígale ahí donde está Dios hoy me he dado cuenta porque estoy en la ruina económica familiar y espiritual señor porque mi vida es un desastre he tomado muy malas decisiones señor pero quisiera hacer un alto en esta hora y rectificar mis pasos he tomado pésimas decisiones económicamente estoy endeudado por mis malas decisiones y así en todas las áreas de mi vida he pensado mal he relacionado mal y he decidido mal hoy me he dado cuenta que no estoy en nada señor mi vida es un fiasco vivo en una nube vivo en otro planeta pero no en la realidad por eso hoy quiero hacer un alto pedirte perdón me arrepiento de todo corazón señor por haber llevado este estilo de vida fantasioso falacioso cruel y despiadado conmigo y con la gente que he conocido señor te pido perdón señor porque primeramente le he ofendido a usted después al prójimo y después a mí señor me arrepiento clamo por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados de los cuales hoy renuncio a ellos y que su santo espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura señor gracias por este día bendigo yo el momento que he escuchado este mensaje y lo voy a poner en práctica me decido hoy por andar en la sabiduría suya señor amén amén y amén hacer selectivos con sus amistades con sus decisiones a quienes piden consejo y a quienes le dan consejos igual para ustedes invitarlos a que esta noche nos acompañen a través de este mismo medio en el cual usted nos sigue por internet a partir de las ocho de la noche estaremos en Radio Urbano en el programa Sinceridad para los que están aquí en Costa Rica o en Nicaragua y también en algunas partes ahí en Panamá estamos a través del de los 105.9 en su FM Urbano Radio Urbano así que están más que invitados a partir de las ocho de la noche próximo domingo a partir de las nueve y media para los que están aquí en San José estamos ubicados costado norte de la Plaza de Deportes en Pava Centro y el bus de zona dos lo dejan en la puerta de la iglesia si viene en carro ponen el Waze pone Iglesia Efesos 4.23 y lo dejan por aquí hasta la próxima ah mi teléfono sin algo lo podemos ayudar 8842-2408 y se llama del extranjero pone el signo de más llame por Whatsapp y no me llame a cobrar por favor pone el signo de más 506 por Whatsapp 8842-2408 Pastor Tibor Mesaros hasta la próxima muchas gracias bien gracias por ver el signo de los